hola amigos estamos en la playa y aquí viven los pelícanos wow me encanta porque son aves muy especiales miren qué lindo vuelan son inmensos de grandes pero lo que más me llama la atención de ellos es su pico sí saben allí tienen una bolsa especial que les ayuda a capturar los peces y también les sirve para darle comida a sus crías a ellos les encanta vivir en grupos y es fácil encontrarlos cerca de los pescadores y sus caletas wow que increíbles son los pelícanos te invito a encontrar otras aves marinas de la costa